Hacer algo que te dé miedo amplía tu capacidad evolutiva y espiritual, te ofrece seguridad en tus proyectos y logra superar momentos complicados. Tienes miedo de cantar frente a la gente, hoy es el día para hacerlo. No te atreves a acercarte a la persona que te gusta, hoy es el día para hacerlo. Como de entrada ya tienes el no, ahora lo más probable es que vayas por el sí. Ponte a bailar en plena calle, diviértete contigo mismo, hoy haz algo que rompa con tu yo cotidiano. No tengas miedo de quien eres y quien puedes llegar a ser. Yo siempre por ejemplo tuve miedo a los paracaídas y todo lo que fuera aventarse de las alturas, sin embargo cuando fue mi idea de superar los miedos, decidí aventarme en paracaídas. Lo primero que pasó por mi mente fue el no pensar en nada, ni siquiera en las consecuencias de mis actos a un futuro próximo. Simplemente dije que sí y sería fiel a mi palabra. Ahora bien, sabiendo esto, me aventé sin titubear. Créanme que la primera sensación no fue tan agradable, pero al final disfruté mucho ese viaje. Y no solo eso, sino que creí mucho en mí arriesgándome a vivir mis miedos. Entendí que el miedo no es tu enemigo, simplemente te dice por dónde es tu camino.